Jajajaja Hija de puta ¿Qué es lo que eres? Chico Jajajaja Jajajaja Hola cachos de mierda Hoy os traigo un salseo de En casi ningún momento, no vaya a ser que venga cualquiera Y ya me asesine por quitar el espacio vital del pasillo ¿Qué has dicho? ¿Debería matar a todos y escapar? Y luego por otro lado está en esos magníficos momentos Donde te encuentras a la gente famosa Es decir que yo todavía tenía muy mala suerte Y famosa, famosa no me he encontrado Pero encontrarme a gente que parece famosa Así Mamacita, no, ni mamacita Mamasota Hubo un día que empecé a hacerle fotos disimuladamente Porque me encontré a Quentin Tarantino en el metro Y os lo voy a poner aquí porque era clavado Y yo te he dado a mis amigos Tú, 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 que está aquí Quentin Tarantino escribiendo un guión Para su próxima película, no sé qué Te ando en el pisto mogollón Y se lo creyeron porque es que era igual Mamacita, no, ni mamacita Mamacita, mamacita, mamacita Bueno, no se lo creyeron, obviamente Pero, bueno, pues digamos que estas son las aventurillas Que yo he vivido como espectadora Pero mentiría si nos dijera Que yo he vivido experiencias en el metro Donde yo había sido la protagonista Y la he liado un poco parda Jade puta, mira, lo digo Jade puta Entonces, segunda parte Vamos a empezar Voy a confesar algo que creo que ya es muy evidente Yo soy una persona que sale muy poco por la noche, ¿vale? Tranqui, yo perreo Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Cuando sale por la noche Sale a muerte ¿Qué has dicho? ¿Debería matar a todos y escapar? Perdón Entonces, bueno No sé qué pasa que siempre acabo montada En el metro a las 7 de la mañana En la maldita línea 6 Que para todos aquellos que no sean de Madrid La línea 6 es una línea circular Es decir No tiene fin Jamás vas a llegar al final de la línea Bueno, una vez Dios mío Que fui protagonista Pero absoluta Y la gente fue tremenda A ver Estaba volviendo en metro Y pues digamos que Estaba pasando por un momento horrible Y me derrumbe Entonces estaba yo solo en el metro Entonces lo que empezó siendo Una única lagrimilla cayendo por aquí Tornó en un llanto extremo En plan de congoja Sola Tú te encuentras ya muy sola Cambias como cambian las olas Mudas como mudan las modas Muertas como la novia Sola O sea, fatal Estaba con los ojos inyectados en sangre Y ya os dije que soy muy dramática en muchas cosas Bueno, no era dramática Realmente estaba muy triste Música 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 Música